La Lola Rumba, cantando mi primera rumba Con esta orquesta que le zumba Y que le brindo yo sé Rumba, el mundo entero pide Rumba, y con un ritmo que le zumba Y que le brindo yo sé Y que le brindo yo sé La Lola La Lola La Lola La Lola La Lola Por fin llegó Mi primera rumba 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 Con esta orquesta que zumba Y con mi ritmo que tumba Tu va a ver Por fin llegó Mi primera rumba Rumba, rumba, rumba Te traigo Mi primera rumba Bongo Por fin llegó Mi primera rumba Mira cómo bailo consigo Mi bonita rumba Por fin llegó Mi primera rumba 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 que rumba Canto yo Rumba que rumba Bailo yo Mi rumba Por fin llegó Mi primera rumba Suena tu bongo Suena tu bongo Ay, mi suena tu bongo Suena tu bongo Ay, mi suena tu bongo Suena tu bongo Suena tu cuerpo Suena tu cuerpo Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba te canto la madre rumba Por fin llegó mi primera rumba Suena, suena, suena tu cuerpo En mi rica rumba Por fin llegó mi primera rumba Llegó mi ritmo aquí ya mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Rumba, rumba, rumba te canto rumba Que eso te tumba Por fin llegó mi primera rumba 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 Rumba, rumba, rumba te canto que goza mi rumba Por fin llegó mi primera rumba A toda mi gente le canto mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba Por fin llegó mi primera rumba